Un par de propiedades en Panamá y decidí compartir mis hallazgos personales, observaciones y experiencia en la compra de bienes raíces en Panamá. Hice una pequeña presentación, algunas diapositivas, de muy alto nivel para darles una idea de cómo es y qué tan diferente es en Panamá en comparación con América del Norte. Por América del Norte, me refiero a que Canadá y Estados Unidos no pueden saber lo que está sucediendo en México. Así que esto es para el año 2022. Si lo miras en el futuro, las cosas pueden haber cambiado, pero eso es para 2022. Bien, lo que cubriremos en este pequeño video, la búsqueda de bienes raíces, la elección de una agencia de bienes raíces, la búsqueda de bienes raíces. Por mirar, me refiero a ver, reservar las propiedades y mirarlas, hacer una oferta, cerrar el trato, hacer los pagos por el trato, tomar el título y la posesión de la propiedad y los plazos de todo lo anterior. Así que comencemos a buscar bienes raíces. No hay un solo lugar para listados de bienes raíces. Entonces, a diferencia de que hay un Vielter.com, Vielter, K para los listados de EU y Canadá o MLS, está por todas partes. Hay un poco en Craigslist, hay un poco en la calle, la señalización. Los sitios populares que son una especie de agregadores a los que la gente acude para listar sus propiedades y encontrarlas es Encuentra24.com. También hay una versión para Panamá cuando vas al sitio web. Elegiremos Panamá y veremos los listados allí y la MLS Acabir.com. Por lo tanto, estos dos son populares además de los sitios web de agencias inmobiliarias individuales de los que hablaremos en un momento. Ahora, el problema con esto es que está muy poco regulado en términos de listados y demás, y debido a que los propios propietarios o su amigo o su suegra pueden listar su propiedad allí, la mayoría de los listados no se hacen profesionalmente. Y lo verás en la presentación. U, las imágenes están desactualizadas. U, la información podría ser incorrecta. U M, los listados podrían haber sido vendidos o alquilados y todavía se muestran allí. Entonces, cuando intente comunicarse con las personas que enumeraron las propiedades, no obtendrá respuesta. Y eso podría ser enloquecedor porque de cada diez propiedades, tal vez dos o tres estarán activas y serán relevantes. U, y la mayoría de los listados que se han actualizado. De eso es de lo que acabo de hablar. Ahora que eliges una agencia inmobiliaria, mi sugerencia es que elijas una agencia inmobiliaria. U M, en lugar de Opsies. Elegir un agente inmobiliario en comparación con hacerlo solo, especialmente si lo está haciendo por primera vez porque hay muchas corrientes subterráneas y diferentes leyes y regulaciones para cada país. Así que Panamá no es diferente y es diferente en comparación con los procesos establecidos en Canadá en los Estados Unidos. A la hora de buscar una agencia inmobiliaria hacen hincapié en la importancia de la agencia, no solo de un agente individual, porque hay muchos aspirantes a agentes inmobiliarios. U M en Panamá que en realidad no son agentes de bienes raíces, por lo que no tienen ninguna licencia. Lo hacen a tiempo parcial y como complemento de su trabajo. Conocen a alguien que conoce a alguien, un amigo de un amigo y quieren vender su propiedad y se hacen pasar por agentes inmobiliarios. Así que evítalos. U Busque una agencia completa que tenga agentes de datos de varias filas trabajando para ella, no un agente inmobiliario individual que puede o no tener licencia. Verifique su licencia y credenciales de bienes raíces, por supuesto. Por lo tanto, los franquiciadores de agencias de bienes raíces de América del Norte como Rebarra Diagonal Max y demás, no son populares o simplemente no existen en Panamá. Así que esos nombres familiares con los que te encuentras, otras. Estados Unidos y Canadá no se encuentran en Panamá. U Las más populares en Panamá son Panama Equity, Casa Solutions, Inside, Panama Real Estate, KW, Panamá, TGS Realty entre otras. Estos son sólo algunos ejemplos. No tienen preferencia por uno sobre otro. Haga su propia investigación, vea qué tan grandes y populares son, verifique las licencias, verifique cuántos agentes tienen, cuántos acuerdos cerraron, esos meses en particular para tener una idea. Sí MMM. Ahí estaba su consideración. Pero evite tratar con agentes individuales. Es decir, te asignarán un agente individual, pero tratarás con la empresa, por lo que al menos tienen estándares. Pasando a los bienes raíces, está bien, deje que su agente haga la reserva para una visita. Hay una razón para ello, porque si haces la reserva tú mismo, en primer lugar es enloquecedor porque la mayoría de las propiedades no existen o están desactualizadas y la gente tarda en responderte. Y la mayoría de la gente no habla nada de inglés, así que si los escribes en inglés, simplemente lo ignorarán. O porque no entienden lo que les escribiste. Además de todo lo anterior. Y, además, si trabajas con un agente y reservas la reunión tú mismo, el agente del vendedor reclamará el trato para sí mismo o para sí mismo, y tu agente inmobiliario se quedará fuera. Él no estará en la comisión, por lo que se enojará contigo y no querrá trabajar más contigo porque prácticamente estás pasando por alto su proceso, saltando de su cabeza. Y comer, comer su sustento, su almuerzo. No les gustaría, así que deja que el agente lo haga. U M, ya que la mayoría de los listados están desactualizados. U Propiedades. Está identificado en línea, por lo que puede navegar encuentra en el sitio web o en MLS. U y encuentre las propiedades que desea visitar y tal vez todas ellas. De 10, tal vez 123 estarán disponibles. U, para ser visitado. Eso es enloquecedor porque, MMM, e, muchos de ellos están desactualizados, podrían venderse, las personas no son revendedores, o sus agentes no responden a las solicitudes, no quieren trabajar con otros agentes y muchas otras razones. Así que sé flexible con lo que quieres visitar. Tenga un grupo más grande de propiedades que desea visitar y deje que los agentes inmobiliarios a veces le muestren las propiedades que quizás no haya estado considerando, incluso si no están en la lista. En los sitios web públicos, los vendedores de U tardan en mostrar sus propiedades, así que reserve con una semana de anticipación. La gente no responde, está ocupada. Entonces, en general, las personas U no tienen prisa por vender a menos que sea una situación de emergencia para el vendedor. Son muy lentos para mostrar sus propiedades. No se adaptarán a su horario porque están trabajando, o están fuera de la ciudad o con la familia o hay un sábados MMM un montón de excusas, así que no espere propiedades de etapa también porque las propiedades en Panamá se venden durante años y años en términos de uno listado podría ser una lista de para la venta para el año dos cuatro años a veces, especialmente en tiempos lentos durante COVID. U.M., así que no esperes propiedad escénica. La gente podría estar viviendo, podría haber cosas tiradas por ahí, podría haber inquilinos allí. Podría haber renovaciones en curso, paredes y techos mohosos y dañados por el agua. Así que no esperes un bonito caramelo envuelto listo para la venta como lo es para las propiedades de escenario donde hay, ya sabes, fines de semana, puertas abiertas, jornadas de puertas abiertas, nada de eso. Las propiedades permanecen allí durante años, muchas veces y muchos de ellos están en mal estado por dentro, especialmente debido a las situaciones de COVID. Todo se puso en pausa. Esperemos que eso cambie en un futuro próximo. Así que hacer una oferta. Entonces, una vez que seleccione una propiedad que desea comprar, dígale a su agente de bienes raíces que le haga una oferta. Los mismos agentes hacen una oferta verbal, una informal y otros hacen una oferta escrita más formal. No hay diferencia entre los dos. Es probable que una oferta por escrito transmita más de la voluntad de comprar. Ninguna de esas ofertas, verbales o escritas, es legalmente vinculante. Esa es la gran desviación de la mayoría de los Estados Unidos, donde haces una oferta en este vínculo y es difícil echarse atrás. Este no es legalmente vinculante. Lo que es es una conversación de inicio. Así que dices quiero comprar tu propiedad por 500. ¿Y entonces? El vendedor puede decir que conoces 550 y luego tú dices que conoces 5 a 10, 5 15 mil 520 y te encuentras en el medio. Por lo general, el comprador-vendedor regresa dos o tres veces antes de que se acuerde el precio. No es raro que las propiedades se vendan en este mercado, al menos en el mercado COVID con un descuento de octubre de 15, por lo que está por debajo del precio de venta. Por lo tanto, no hay múltiples ofertas para la mayoría de las propiedades. Al menos U se venden en el mercado secundario con el descuento de 1015. La nueva construcción de U. Las nuevas construcciones UM se pueden obtener con un 123% de descuento. Y luego, la aceptación de la oferta nuevamente no es vinculante. Entonces, después de acordar el precio, MMM, lo que hace, desencadena la preparación del contrato de venta. Entonces, cuando el contrato de venta se firma más tarde, eso es vinculante, pero la negociación y el precio no lo son. Así que cerrando el trato. Así que, después de todo, ha aceptado, lo que significa que el vendedor dice que está bien, el precio acordado por los abogados del vendedor redacta el contrato. Así que redactan el contrato, las condiciones, el tiempo, el precio dividido allí, lo que se vendió exactamente como los muebles U y sin muebles, la descripción de la propiedad, el precio, el momento para el cierre, todo puesto en ese contrato por el abogado del vendedor. Y en este punto es el momento de elegir el tuyo propio. Abogado 1. Hay abogados específicos de bienes raíces en Panamá. La mayoría de los abogados pueden redactar contratos e incursionar en negocios inmobiliarios. Así que pregúntele a su abogado si está haciendo negocios de bienes raíces. La mayoría de las veces la respuesta será sí y ya sabes, úsalas. Hay algunos abogados que hacen más negocios inmobiliarios, otros menos. Así que busca 235 abogados y lo que te haga sentir. Acogedor, cálido y confortable. Ocúpate de los costos de cierre con todo incluido, incluidos los honorarios legales. El notario y etcétera. Podría ser entre dos y tres mil pesos por propiedad. U, él y nacen por él. El comprador. Quiero decir, el vendedor paga a su propio abogado, por supuesto, pero usted sabe que el sesgo, la carga de MMM estará alrededor de nosotros vuelva a otorgar que todos terminen el contrato de venta con menos condiciones. ¿Qué hay en la lista del contrato de compraventa condiciones de la venta? ¿Qué se vendió exactamente? ¿Con muebles? ¿Sin muebles? ¿Por quién? ¿A quién? Entonces, ¿quién es el vendedor? ¿Quién es el comprador? No es raro ver que la propiedad está a nombre de la empresa y, a veces, la empresa vendió en lugar de la propiedad, lo cual es una práctica común. Es bueno por dos razones. Comprar acciones de la empresa o la propia empresa. Transferir nuestra propia parte se debe a que cuando las empresas compraron y la propiedad con ella, el propietario de la propiedad es secreto. Y también es bueno para los impuestos. Entonces, ¿y si alguien te persigue en tu país de origen? Debido a, ya sabes, la situación fiscal, los tratos comerciales, los procedimientos judiciales, los divorcios, etc., estarás protegido porque nadie sabe que tienes esta propiedad. Porque tú no lo haces, la empresa sí. U, y hay buenas leyes de secreto corporativo en Panamá para el caso, pero muchos acuerdos también son de persona a persona. Así que no hay problema. Así que no se sorprenda si la empresa vendió o las propiedades propiedad de la empresa, que es muy utilizada en Panamá. Entonces ya sabes que el precio se menciona en el contrato de compraventa cuando se van a realizar los pagos o que gravámenes recae sobre el inmueble, si el vendedor tiene una hipoteca, etc., por lo que se firma el contrato, entonces añade al notario en persona, tu abogado lo arreglará. Es necesario cumplir con las huellas dactilares. Así que esa es una parte divertida. U.M., así que además de la firma de tu nombre, debes poner tu huella dactilar en ella. Literalmente, póngalo en tinta en una almohadilla de tinta e imprima, imprima la huella dactilar junto a su firma. Esa es una capa adicional de protección al realizar pagos. Bien, eso es importante. Pero al firmar el contrato y luego agregaré la compraventa de la notaría, tengo de cuarenta y cinco a noventa días. Para completar el trato, dependiendo de si el comprador necesita involucrar a un banco para la hipoteca o no. Entonces, si tiene una hipoteca, lo cual es poco probable, entonces lleva más tiempo, es decir, noventa días, pero generalmente es de cuarenta y cinco a sesenta días. O, sin hipoteca involucrada en el comprador Sparamam algún día. El primer día, en lugar de firmar el contrato, debe pagar al vendedor mediante transferencia de dinero en un banco panameño local o mediante la entrega de un cheque panameño por el 10% habitual del precio de compra. Ahora es muy importante, por lo que el vendedor usará ese dinero para pagar los impuestos sobre la propiedad y poner al día los pagos de mantenimiento y los servicios públicos de la JOA antes de la venta. Si no pagas el 10% de enganche el primer día o lo que sea, podría haber, podría ser un 15, podría ser un 20% de enganche, pero el mínimo. Y lo habitual es que se considera que el contrato está técnicamente en mora, por lo que incumplir el contrato, eso sí que es una parte importante porque si no tienes los fondos el primer día cuando estés en la notaría, el vendedor o su abogado gritarán y gritarán y se enfadarán mucho y te amenazarán con la acción o el incumplimiento del contrato. Y muchos compradores extranjeros no saben esto porque tienen los fondos en la cuenta de EU y Canadá y pensaron, oh, voy a hacer. La transferencia bancaria. Así que hay complicaciones. Para transferencias grandes de la transferencia, debe estar presente en la sucursal bancaria. No es fácil. UN en línea para las grandes cantidades y hay complicaciones. Además, tarda de cinco a siete días. Afectar eso para que llegue el dinero. Así que ten tu dinero en el banco panameño listo para cuando vayas al notario. De lo contrario, estará en mora, por lo que las transferencias internacionales de dinero tardan una eternidad en hacerse de cinco a siete días. Hay complicaciones. Es posible que se le solicite que esté presente personalmente en los EU o Canadá para la transferencia, y no estará allí porque estará físicamente en la oficina de No Trees. Así que prepárate. Transfiera el dinero fuera de tiempo a su cuenta bancaria panameña para que permanezca allí y espere a que lo transfieran al vendedor. Entonces, después del diez por ciento de enganche, se organiza el resto del pago. El depósito en garantía no es popular en Panamá, por lo que se utiliza una carta bancaria, una carta de crédito. LC, su banco panameño retendrá el dinero y emitirá una carta de crédito y liberará los fondos cuando el vendedor satisfaga el requisito estipulado en el contrato de venta. El costo de la carta de crédito es de diez a veinte dólares. Por lo tanto, es costoso con lo que Joy puede ayudarlo, u, obtener la carta de crédito, pero debe ir al banco, pasar un par de horas allí para que redacten esa carta de crédito. Llevas contigo tu contrato de compraventa para que te pongan las condiciones y la carta de contratos. Así que es un proceso, lleva tiempo. Así que reserve medio día sólo para hacer la carta de crédito y luego el banco tarda unos días en emitirla. No es el problema el mismo día que lo solicitas. Bien, tomando el título y la posición. U.M., una vez satisfechas todas las condiciones y el contrato por parte del comprador y el vendedor, los documentos son enviados por su abogado al registro público y el registro público tarda entre una semana y un mes, dependiendo de lo ocupados que estén y dependiendo de si desea pagar las tarifas para acelerar el registro de la propiedad a su nombre y una vez que su nombre aparece en el registro público que se puede verificar en línea, las propiedades son oficialmente suyas independientemente. De si tiene el título en papel o no. El título del papel podría quemarse. ¿Tirado? Olvidado. Nunca tuve el título en papel no es importante, pero ¿qué es si aparece en el registro en línea? ¡Bum, tú eres el dueño oficialmente! Y una vez finalizado el registro público. Puede tomar posesión de las llaves de la propiedad y normalmente el abogado vuelve a encargarse de esa parte para sus plazos. La última parte, por lo que puede esperar ver de manera realista las propiedades en la misma área en un día como máximo. Cualquier cosa más que eso es. Este. No es imposible, pero sí perjudicial para tu cerebro porque tienes que memorizar cuál es la diferencia entre ellos. Pocas personas quieren mostrar los fines de semana, mmm especialmente los sábados que es sábado. Y muchas propiedades son propiedad de familias judías, por lo que es importante saber que podría llevarle meses antes de encontrar lo que está buscando. Así que presupueste y se quedará por esa razón. Haciendo que las negociaciones de precios de oferta sean de uno a dos semanas para Infinity. Desde entonces, los vendedores han desaparecido un par de veces en mí. Y dejar de comunicarnos después de un par de idas y venidas sobre el precio, eh, no podría haber nada que apresurarse a vender entonces pensamos que en unos meses a un año el precio subirá ya que tenían la propiedad desde hace unos años ya a la venta, no se van a apresurar a vender necesariamente. Por lo tanto, es importante encontrar un vendedor motivado. De lo contrario, no llegarás a ninguna parte en las negociaciones, por lo que tardarás una eternidad. Entonces, debido a que las ofertas no son vinculantes, puede hacer ofertas en varias propiedades al mismo tiempo. La redacción de un contrato celular toma alrededor de una a dos semanas, dependiendo del abogado y UCI está de acuerdo en todo lo que está escrito en los contratos celulares más o menos estándar, por lo que uno a dos semanas es bueno. Pero si eres exigente con el primer mueble que te gusta o algunos aplicados que quieres que te quedes o algo específico, entonces estas negociaciones y abogados pueden durar más de una a dos semanas, pero estándar, pero dentro de una a dos semanas es buena firma del contrato que el notario tarda entre una y dos semanas. Dependiendo de los suyos, los vendedores y el notario programan la ejecución del contrato. Como mencioné antes, cuatro mil quinientos noventa días dependiendo de si necesita una hipoteca o no. Así que normalmente son cuatro mil quinientos sesenta días, el pago inicial del diez por ciento podría ser más de mil quinientos veinte, pero lo normal es diez. Es muy importante que inmediatamente después de la firma del contrato en la notaría se deban transferir los honorarios o el mismo día. O emitir un cheque de un banco panameño a un banco panameño porque UM. Por lo tanto, la transferencia bancaria tarda cinco o siete días. Hay problemas para enviar grandes cantidades de dinero. Para ello, debe estar presente en la sucursal de EU o Canadá. Así que ten tu dinero listo contigo. Al firmar una carta de crédito de su banco premium, MMM tarda de cuatro a diez días para que el banco lo haga, reserve medio día. Literalmente, te tomará un par de horas sentarte frente al empleado del banco para que redacte la carta. Luego lo envían al departamento de cartas de crédito, que sin que usted esté presente allí, tardan diez días en emitirlo, dependiendo de lo ocupados que estén y de su banco también. Y el registro del título en si tarda de una semana a un mes. Puede acelerarlo pagando más, pero así dentro de una semana. Si lo aceleras, aparte de eso, es un mes. U, la UM. Tener el título en papel no es importante porque mientras tu nombre aparezca en el registro en línea, debería ser dorado. Debe ser bueno para que el papel no importe, siempre y cuando el registro indique su nombre y eso es todo.